De las 100 personas contagiadas con coronavirus hasta la fecha en la Comuna 2 de Santa Cruz, 64 se han recuperado y 36 aún padecen la enfermedad, tres de ellas en el sector del Sinaí, donde este lunes, luego de dos semanas, será levantado el aislamiento obligatorio especial que se extendió por 15 días en esta zona del nororiente de la ciudad. Este es resultado de una articulación de la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Salud en este caso, pero también del comportamiento de las personas. Ellas entendieron y comprendieron que era importante mantener el aislamiento social, el lavado de manos constante y la utilización del tapabocas. Horas antes de que se levante el cerramiento, la Alcaldía de Medellín adelantó una toma masiva de muestras a 200 habitantes del sector que fueron escogidos de manera aleatoria. ¿Por qué es importante hacer este muestreo? Porque nos da la evidencia y la seguridad de que el caso y el brote ha sido controlado en la zona. Por su parte, la ciudadanía pide que una vez sea levantado a la cuarentena, las autoridades sigan ejerciendo control. Hay mucha gente irresponsable, no les importa lo que está pasando, hacen demasiadas fiestas en la noche. Durante la intervención al barrio Santa Cruz, que además comprendió un toque de queda nocturno, la Alcaldía entregó más de 600 mercados y 230 ayudas económicas a los habitantes del sector.